La educación superior técnico profesional tiene el potencial de acelerar la difusión del conocimiento para generar innovaciones que impacten en el desarrollo sustentable de los territorios. Es por esto que Mineduc y Corfo, a través del programa IPCFT 2030, han impulsado el desarrollo de la innovación y transferencia tecnológica en estas instituciones. El proyecto AmperHome, creado por el programa Desafíos de Innovación Abierta Wickel Lab, del Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel, da solución a las dificultades presentadas en la recolección y selección de huevos de la empresa Apícola y Avícola Mardones. Tres estudiantes de la carrera de Técnico en Control, Instrumentación y Automatización Industrial y dos profesores de la institución diseñaron un sistema electromecánico para realizar de manera más rápida y eficiente la limpieza y recolección de huevos, mediante un riel que los selecciona por tamaño. El programa IPCFT 2030 fue un desafío que nosotros nos propusimos como institución de poder alcanzar lo que es la innovación dentro de la formación técnica profesional. Lo tomamos como un desafío porque muchas veces no es fácil, no están los recursos ni los medios, tampoco el capital humano preparado para poder implementar lo que es la innovación, pero creemos que eso es lo que viene a futuro y es lo que las personas y el capital humano necesita hoy en día y los mercados laborales necesitan para poder seguir desarrollándose. El proyecto que vamos a estar presentando hoy día se llama Amper Home y está compuesto por estudiantes de control y automatización. Ellos le solucionan una problemática puntual a una empresa avícola que es la recolección y selección de huevos. Tiene la problemática de que son muchos los huevos que necesita recolectar día a día y eso le genera ciertos inconvenientes, un gasto de tiempo y los muchachos propusieron automatizar ese proceso y también poder generar una máquina que pudiese seleccionar por distintos tamaños, pudiese pesar a los distintos huevos y de esa forma poder reducir los tiempos de recolección y mejorar así la eficiencia de su empresa. Para la institución creemos que el proyecto IPCFT 2030 ha logrado dar sustentabilidad lo que es la innovación y la transferencia tecnológica, lo puso dentro de nuestro radar y actualmente está siendo parte del plan estratégico de la innovación como un eje. Por tanto la innovación y la transferencia tecnológica es algo que llegó para quedarse dentro del CFT y algo que pretendemos fortalecer aún más con el tiempo. Fue algo único la verdad, nunca pensé en algún momento tener esta oportunidad de participar en algo así, me gustó bastante, fue algo innovador, me ayudó mucho en el tema de pensar distinto, tener otras ideas porque compartí mucho con otros compañeros de otra área, entonces en resumen fue algo muy bonito y muy provechoso. La vinculación con el entorno permite dar respuestas a las problemáticas del sector productivo. Desde Mineduc y Corfo seguiremos impulsando acciones para que las instituciones identifiquen las oportunidades de incorporar innovación y transferencia tecnológica en su quehacer, como lo hacen las instituciones de formación técnica de clase mundial.